Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y estudiantes del Colegio José Asunción Silva de las Nubes del municipio de Arauca se graduarán como técnicos laborales en el manejo integrado del cacao. También se les obsequian mil plantas para que cultiven en sus fincas. Estudiantes del grado 11 del Colegio José Asunción Silva de las Nubes A se graduarán como técnicos laborales en el manejo integrado del cacao. Se vienen capacitando en el vivero de esta vereda. Pues el proceso se vino tratando con el caraván y los asociados como son nuestros padres a Socatara. Ese proyecto pues para nosotros ha sido una ganancia porque salir de aquí del campo técnico laboral y que podemos, sinceramente cuando ya salgamos ahorita que estamos terminando 11, tenemos el bachiller, o sea que nos va a ser gran ayuda para nosotros elaborar en nuestros mismos cultivos toda esa técnica que se ha venido tratando aquí en el vivero. La asociación de cacauteros del municipio de Arauca, el Alcarabán e Iza Interconexión les da a cada estudiante mil plantas de cacao. A nosotros nos dan mil plantas, mil plantas o sea que alrededor de unitaria. Los estudiantes de esta institución educativa se sorprendieron al ver el grupo de éxito inspeccionando el cultivo de cacao de ellos. Que es una ganancia de cómo nosotros podemos reintegrarnos con aquellas empresas que sinceramente ahorita están avanzando mucho y poder nosotros vender el producto hacia ellos para ellos poder tener una buena calidad. Otra de los estudiantes beneficiados de este proyecto es Ángela María Angarita Ramos con la técnica laboral y cómo cultivar el cacao. Ha sido una experiencia muy bonita porque se ha aprendido mucho sobre todo lo del cultivo de cacao, desde cómo sembrar el cacao hasta llevarla al terreno, cuidarla, hacerle sus cuidados para obtener una buena producción. Los estudiantes se graduarán como técnico laboral y también de cultivar mil plantas en su finca. Bueno, los beneficios para nosotros principalmente es que vamos a salir, aparte de ser bachilleres, vamos a salir como técnicos, que será una gran oportunidad porque podemos obtener un trabajo o trabajamos nosotros mismos en la finca, ya que vamos a tener mil plantas cada uno. Los estudiantes se sienten orgullosos por tener la visita del grupo de éxito en la vereda Las Nubes A. Me siento orgullosa porque, o sea, esas entidades tan reconocidas, llegar hasta acá, hasta nuestra vereda y visitarnos es muy chévere. Los alumnos del grado 11 del Colegio José Asunción Silva sueñan con tener cada uno de ellos su cultivo de cacao en su propia finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!